e madre mía chicos me estaba comiendo una puta almendra lo fernando simón hola mis agres pero que se pueden recontra bien porque hoy estamos en un nuevo análisis una nueva reacción digamos mejor así del nuevo gta 5 online en playstation 5 o en xbox series s o x digamos que en x ningún grito vamos a comparar la versión de playstation 4 con la versión de petición 5 que recordemos supuestamente tiene rey 3 y cuantas generaciones está pasando gta 5 playstation 3 playstation 4 y 64 gamecube rockstar y bueno chicos vamos a ver un vídeo por parte del youtuber game v 15 y pues vamos a comprar directamente el playstation 5 y petición 4 en las versiones de gta 5 parece que esto es el modo campaña no encontrará todavía un vídeo sin comentarios de gta 5 online y primero vamos a hacerlo con el modo campaña empezamos 1 2 3 bueno vamos a ver aquí al fondo a la derecha cambia un poco en la definición y en el contraste veo pero la verdad yo creo que no se da falta sacar este juego en playstation 5 vemos que estamos en el modo director digan ustedes en los comentarios si es que ven alguna diferencia yo no veo la verdad por cierto no lo he dicho antes de seguir con el vídeo dejen su like si quieren que hay más vídeos como este el del ring de gta 5 de los juegos que salgan en vemos últimamente dejen su like apoyenme que de verdad pues apoyan mucho al canal y me dan más motivación pero bueno les doy mala lata seguimos ahí con la lancha en petición 5 la tiene roja y en 24 se ve amarillas la diferencia no mentira vemos que la espuma yo la veo igual no se puede decir que más espuma pero yo la veo exactamente igual para mí de verdad no me jodas no me jodas porque esto es último ya empiezo a pensar ya que no hay nada de diferencia puede que bueno se vea 4k 60 frames y bueno si esto va a hacer que en las lobbies del gta online vaya más fluido pues bien enhorabuena pero en el modo campaña es que esto da igual a nadie le importa no se ve gran cosa no se ve gran diferencia a ver las jornadas en petición 5 en petición 4 es igual es igual no me jodas es igual un nuevo timo rockstar tío esos bastardos me mintieron hasta parece que se viene mejor en petición 4 no sé si piensas que se ve mejor en petición 4 dale al botón de like ahora mismo deja tu like si quieres que leo deje de rascarse ojo aquí vamos a ver la diferencia en petición 4 chicos verdad a ver sin ser hater que diferencia hay tío veo la misma mierda tío sin ser hater sin ser como cargolandia veo la misma mierda tío a ser así si tuviera que decir una recomendación bueno yo te digo no te compres la versión de petición 5 para qué vemos que la ventana se rompe igual incluso tarda más en playstation 5 en romperse no sé por qué no sé amigos no sé me siento timado la verdad creo que esos bastardos me mintieron bueno ahí se ha podido ver un poquito mejor si pusieron a la izquierda a la derecha veríamos que se ha visto un poco mejor ahora lo pueden poner aquí yo si aquí he visto un poco de cambio a la explosión de la física es un poco mejor como que hay más fuego miran allí como sale un fuego a la derecha en petición 4 mira allí fuego aquí a la derecha sabe como sin definición no sabe como muy apagado aquí arre que te cagas el coche y humo mucho humo aquí es lo que veo ahora mismo ahí verdad muy bien porque rockstar porque no de las ganas en el agua yo no he visto nada de diferencia la verdad aquí se ve espectacular el coche como explota en fuego más vivo y la verdad que muy bien vamos a ver aquí la granada y la granada no se ve igual no un poquito vamos a ver en petición 5 ahora un palín mejor un palín mejor aquí no me da tiempo verlo como él otra vez por favor ponme otra vez por favor que aquí no me ha dado tiempo pero obviamente hemos entendido que las explosiones son mucho mejores en petición 5 y el coche como que aparece ahí la petición 3 la verdad ahí sí que se ve un salto sinceramente sinceramente y la gorda que te estampas a la gorda tío en la izquierda uh bendita lluvia eh bendita lluvia siempre cuando un juego se ve en lluvia cuando está lloviendo se ve re la verga no se ve como la verga como la hostia y 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